¡Jigit 2022! ¡Jigit 2022! Viene ahí ¿Por qué despiertan al monstruo? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 13 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22